Nos encontramos desde el paso a desnivel Utila, esto en el municipio de Santa Tecla, porque las autoridades de obras públicas en este día jueves han dado por aperturado uno de los carriles para este paso a desnivel y le queremos mostrar de primera mano y desde la parte más alta de esta construcción, cómo ha quedado y también cómo ya se da la circulación en este primer día por cientos de salvadoreños. Y es que las autoridades han hecho esta apertura días previos a las vacaciones agostinas que ya están a la vuelta de la esquina y que sabemos que muchos salvadoreños también deciden pasar este periodo vacacional en las playas del Departamento de la Libertad o también de la zona litoral de nuestro país y tienen que desplazarse por este punto para poder llegar hasta esta zona costera de nuestro país. Por eso se ha hecho esta apertura, aseguran que con esto se va a estar beneficiando alrededor de 35 mil salvadoreños, 35 mil conductores que a diario circulan por este lugar sin contar también las personas que se verán beneficiadas con la mejora de la circulación por los buses del transporte colectivo que también transportan a cientos de salvadoreños de municipios del Departamento de la Libertad. Son un total de 6.3 millones de dólares que se están invirtiendo en todas estas obras. Pero usted se preguntará por qué solo se ha dado el paso para uno de los carriles. Y es que durante los primeros días de este mes de agosto, es decir, durante las vacaciones, las autoridades van a estar realizando obras para darle mayor seguridad a este sector principalmente de este paso a desnivel, que ya tiene un avance toda la obra del 91% y que se espera esté terminada toda la obra y sea inaugurada por el presidente de la República antes del mes de septiembre. Pero todo esto lo va a ir actualizando el Ministerio de Obras Públicas y su titular, Romeo Rodríguez. Así que, usted ya sabe, ya está aperturado el paso por uno de los carriles de esta construcción en el redondo de Lutila.